Viendo acá, son glándulas parótidas, las dos primeras, y estas glándulas parótidas con masa tumoral miden 4 por 2.5 y por 1.4. La de acá, otra masa tumoral que mide 3 por 2 y por 0.8 centímetros, ¿ok? Miren, de superficie irregular, lobulada, que presentan proyecciones polipoides o crecimientos nodulares superficiales y que se proyectan hacia afuera del tumor a manera de lengüetas, ¿sí ven? Formaciones nodulares que se forman a manera de lengüetas. Estas proyecciones nodulares más o menos llegan a medir, esta de aquí un centímetro y la de acá, 1.4 centímetros. La superficie presenta también un color rosado grisáceo con amplias zonas de hemorragia y está recubierta o rodeada por una cápsula de tejido fibroconectivo que lo circunscribe, que mide 0.1 centímetro. La consistencia es cauchosa elástica. En su interior se observa que tienen lesiones quísticas. Estas lesiones quísticas van desde un diámetro de 0.2 a este de aquí que mide 0.8 centímetros. En la superficie del corte tenemos una lesión homogénea interna que presentan zonas de color azul grisáceo brillante que corresponden a una matriz cartilaginosa, la que está aquí en el centro, ¿eh? ¿Sí ven? Rodeado de un tejido de tipo glandular que tiene un color rosado pardusco. Las lesiones de matriz cartilaginosa de aquí mide 0.5 por 0.4. Esas manchas grisáceas que están en el centro, que son azul grisáceo o grisáceo azulado brillante, ¿no? Esas son matriz cartilaginosa que están en todo el centro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Adenoma pleomórfico de glándula parótida.